Mis amigas me necesitan, tengo que volver con ella. Ay, odio sacarte de tu burbuja, pero la conexión entre su mundo y ecuestria aún está bloqueada por muchísimo tiempo. Oigan, en primer lugar, si había burbujas, ¿por qué nadie me importó? Y en segundo, si la conexión está totalmente bloqueada, ¿cómo es que Sunset pudo enviarle un mensaje a Twilight? ¡Oh, Pinky! ¡Eres un genio! Sí, siempre me lo dicen, ¡canquilo de las burbujas! Y el intervalo entre los puntos se define como la maíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la separación entre los puntos a través de tres dimensiones espaciales. ¿Qué dices? ¡Odio! Va a tomar la marcha que hay allí y la pondrá ahí. Es para que el portal se abra para que cuando quiera pueda irse aquí allá. De allá atrás. De allá, de allá, de allá, de allá, de allá. Ya entendimos, Pinky. Ahora veamos si en realidad funciona. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Acompañarte esta vez? Mejor no. Podría ser que todo fuera confuso si la Escuela Canterlot tuviera de repente a dos de cada una. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Elena! Yo sí voy, ¿verdad? ¡No hay un doble de mí en la Escuela Canterlot! ¡Y sabes que le necesitas a tu fiel asistente! ¡Mmm-hm! ¡Sí! No tardaremos mucho. ¡Ah! ¡No estamos muy bien! ¡No hay testimonios! ¿Listo, Spike? ¡Listo! ¡Ah! ¡Ay! Comienzo a creer que no va a venir. ¡Ay! ¡Uy! ¡He vuelto! Les tengo malas noticias sobre las chicas buenas. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Lamento que ya has vuelto en época de crisis! ¡Tenemos muchas cosas que contarte! Para empezar, ¿quién esta guitarista de cabello azul estuvo preguntando por ti? ¡Flash Sentry estuvo preguntando por mí! ¡Ah! ¿No es eso lindo? ¿Y tienes algo interesante que contarnos sobre tu mundo? ¡Tiene un título oficial ahora! ¡Tutururú! ¡La Princesa de la Amistad! ¡Guau! ¡Eso es impresionante! Creo que sí eras la luna estrella de la Princesa Celencia. ¡Ahora tiene su propio castillo! ¡¿Un castillo?! ¡¿Tiene su propio castillo?! ¡Ah! ¡Ahem! ¡Ah! ¡Ahem! ¿Y qué hay de nuevo? Digo, aparte de que su escuela es el blanco de criaturas mágicas peligrosas de Ecuestria. ¡Sí! ¡Pero esa no es la única cosa extraña que ha pasado desde que te fuiste! ¡Está de lujo, ¿no? ¡Nos pasas todas cuando camos! ¡Mmm! Mi corona regresó a Ecuestria, pero algo de su magia debió quedarse aquí en la escuela. ¡Ahora! Ahora que estamos reunidas, podemos usar esa magia con las sirenas. ¡Como cuando llegamos a usarla con Sunset Shimmer cuando se convirtió en once mil leyes de fin a ese monstruo! ¡Lapu! ¡Ah! ¡Sin ofender! ¡No me ofendo! ¡Ah! ¡Estoy acostumbrada! ¡No van a saber quién los atacó! ¡Ah! 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 ¡Estaremos en la fiesta! ¡Ah! 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 Y lo desea tanto como mi banda lo hace.